hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que lo estén pasando sumamente genial hoy vamos a ver cómo funciona el nuevo titán que se llama como devour algo así tiene dos habilidades que ya conocemos pero con otro nombre esto se llama como es en shift pero dice que el titán se vuelve inmune a la mitigación de defensa y establece un vínculo con el enemigo seleccionado también dice que sea que cuando esto está activo el titán le quita daño o puntos de defensa y velocidad a los objetivos y al que tienes el link prácticamente es la habilidad del link pero con cosas nuevas o de quitarle daño y velocidad es algo totalmente nuevo esto tiene un alcance 500 y a los 600 desaparece 500 metros es bastante y va a durar 6 segundos la recarga son 18 yo cuando estaba probando lo no me aparecía esto para que lo tengas pendiente en el gameplay y ya apareció toda la descripción así que ya podemos saber cómo funciona la otra que se llama como camino de sombra o caminando en las sombras shadow walk es la habilidad del loki entras en modo de sigilo eliminas todos los efectos negativos de rose de el blink que te ciega su presión y el slowdown que es ese que se pone lila debajo y no te pueden mover bien no y mientras pasa todo esto gana inmunidad a todos ellos cuando disparas entras en ese modo visible y te pueden hacer daño si más o menos es parecido estás en sigilo y si disparas te quedas sin sigilo no esto dice que aumenta la velocidad 10 kilómetros y va a durar de la inmunidad 5 segundos y el cooldown el tiempo de recarga 16 esto yo lo probé ya el titán y este sigilo es eterno hasta que disparas es lo que yo probé quizás funcione distinto pero es lo que yo vi allí no tiene 500 mil de vida y 30 por ciento de la mk3 no sé qué significa esto y 35 kilómetros de velocidad que lo vuelve uno de los titanes más lentos no es de la facción dsc y de verdad que pues vamos a ver cómo funciona esto las armas por su parte son armas de 600 metros yo pensé que eran de 500 en el test server tampoco me salía esto al principio no y el tiempo de carga son 12 segundos tienen un radio de explosión de 10 metros allí daño por área y prácticamente son misiles no va aumentando la velocidad de disparo por lo que veo tenemos una que se llama equalizer y la otra arbiter no que una es alfa y la otra es beta este titán va a tener dos betas y dos alfa entonces va a ser bastante daño yo voy a decir una opinión que es constructiva esto se parece mucho a algo que ya vi en battle of titans demasiado similar es casi que lo mismo y se parece pues a una a una araña así es el primer titán araña que el juego ha traído esto chido me parece que traer cosas nuevas no está mal no y le coloque estas cositas al azar de verdad que pues tampoco me puse a testear nada de esto simplemente para ver cómo funciona el titán este titán me ha gustado el diseño se ve bonito pero yo que lo probé no sé como que le hace falta algo pero ya es opinión personal ya cada quien pues lo puede ver como como quiera en resumen es la habilidad del lich mejorada junto a la habilidad lo que con crisis si mejora también entonces vamos a ver cómo ustedes lo sienten ahí en el gameplay hay un modo de juego el único modo de juego que hay ahorita activo en el tercer ver se llama push entonces es como uno versus uno una vaina y loca que no entendí bien cómo funcionaba si me ven diciendo tonterías del push es porque no sepan a cómo funciona esa vaina pero la idea es ver al titán más que todo se les quede mi gente no se les olvide darle like y me dejan su comentario lamentablemente el único modo de juego que sale hoy es esto del push sin sentido realmente te digo peor modo de juego desde que jugué de la colina pero bueno la idea es ver estas situaciones que son nuevas robots ultimate y el titán no me ha salido mucho este mapa y fíjate tiene esta habilidad de devolverse como un phantom diría yo y aquí lo difícil es va a ser sacar el titán porque si tiene un chenlow vainas así me va a matar a los robots muy fácil aquí no hay pilotos no hay nada de esto y realmente no sé qué tendrá el amigo no quiere que un chenlow como te dije va a ver si me puede devolver y no me mata porque tiene chenlow con sonicas porque habrán sacado este modo de juego ustedes qué piensan bros es que juegan ffa y todo eso porque lo habrán sacado yo no jugaría esto o sea te lo soy te lo te lo digo es van a jamás en mi vida jugaría este modo de juego jamás no le veo sentido a esto de claro yo quiero probar esta situación no yo imagino que alguien que juegue esta ridiculez le se colocaría por robo de estos es lo único que me imagino que haría alguien me va a echar para atrás porque bueno la técnica de él va a ser atacarme continuamente con el chenlow y en campo abierto es lo único que tengo oportunidad de yo hacer hacerle daño con habilidades es lo único que voy a tomar baja la vida de este muchísimo ahí se va a teletransportar vamos a ver qué hace bueno ahí no sé pensé que se iba a teletransportar ahí se lo hizo ok me bajó igualito la vida pero si saca otro chenlow que es lo que me encontrado hoy en el entonces el chenlow bueno con sonica que te devastan y esto del push es que te tienes que poner en el medio mira esto tiene pinta de ser otro otro chenlow una vaina así sin sentido no te tienes que poner en el medio y pujar bueno esto es lo que empujas está este esta vaina y este círculo se va moviendo obviamente no vamos a ver yo imagino que va a venir con otro bicho de eso pero él no le puso las están a los robots porque porque tiene a cada gato o que tiene el mismo que yo por lo que veo si va a venir para acá no me ha accionado ok medio lady yo creo que lo mato si me carga la arma antes lo mato y que sí ok y aquí hago el puff el push mira esto se va moviendo hacia mi lado y me imagino que cuando llegue a cierto punto pues no sé por qué se quedó pegado aquí aquí va cargando como más sí y no sé de verdad que van a ir hay cargo más 25 ahora tengo 27 a mí a lo allá este es un común punto de control supongo yo no no sé yo estoy casi que muerto yo asoma te mata me hagan lo que tú quieras yo quiero sacar titán ya vieron el el blitz vamos a sacar titán hace gato lo probé pero como no no me sale la descripción dije bueno después jugaré aquí es esto es el push yo creo que él no sabe que estamos jugando a push yo tampoco sabía después de perder muchas partidas yo decía que carajo es esto esto estaba bugueado decía yo en mi mente después de varias partidas así yo decía joder sea que puedo sacar ya puedo sacar casi que el titán no no si no saco pues perdemos ahí no bueno pues yo te digo que este juego no tiene mucho sentido él se esconde el man se la vive escondido desde que salió no salió con chen low a salió con esto se esconde yo me escondo él me ataca por un ladito él piensa que sabe jugar yo pienso que sé jugar nada más me loco de que es un aburrimiento total este modo de juego pero bueno vámonos por la parte de arriba no a mí me da igual yo quiero sacar el titán solamente y ya creo que lo puedo sacar ya creo que lo puedo sacar y ahorita quizás hago un push con la habilidad vamos a ver como él no sabe lo que es la habilidad del modo de juego quizás no está haciendo push quizás por eso sí pero bueno vamos a ver porque él se vino fíjate que es una cuestión de venirse y de bobas así usar da igual quien gane aquí pero este es el modo de juego nuevo quizás sacó un dragón con las armas nuevas vamos a ver lo triste es que si no me dejó matar por ejemplo él no va a poder sacar el titán entonces yo creo que me mate mátame bro mátame mátame ok y yo puedo sacar titán ya no y mira este es el titán ya lo dije en el otro gameplay parece una cosa que hay en bate los titán no se parece demasiado diría que es tanta la similitud que estoy sorprendido no y esta es una habilidad que por lo que veo acá se enciende muchísimas cosas pero entre esas cosas me vuelvo como que inmune a la supresión a varias cosas pero tengo sigilo tengo sigilo bros no sé si él tiene antes sigilo y esta es la habilidad del lich bro pusieron la habilidad del lich a un titán o sea es una vaina que no había visto jamás no lo voy a matar porque no sé si puede sacar ya el titán no entonces no me interesa destruirlo y me voy a ir otra vez con sigilo si quiero ver sigilo porque como tienes armas que ignoran los puntos de defensa lastimamente lastimosamente salió este modo de juego bros ya no es mi culpa en cuatro segundos voy a poder hacer la habilidad del lich vamos a ver si se hace mucho daño a él bueno ahí se escondió está bien porque nada más estamos probando quizás él piensa que estamos jugando de verdad pero no bro simplemente estamos probando y las armas y no las veo potente no me ams mira lo que me bajó la vida esas armas bro aquí está el titán la primera versión del titán si es un titán y se parece mucho al de battle of titans para ser sincero no muchísimo y al loco ahí lo fallé no lo pero es que sabe que hay porque es de esos manes que se esconde y toda esa paz vamos a ver déjame ver que él venga pues da igual o sea el push se gana con el porcentaje que hay arriba si no me equivoco no si no me equivoco uno gana con eso déjame ver porque este man viene con todo bajarme la vida y quizás tenga luego un titán no bueno no pudo con con este bicho para devolver para que se active la habilidad completa no bueno el titán lo siento que lo mataba muy fácil por lo mismo no o sea es un titán nuevo es como cuando probé en la mula que era tonto hacía da sin sentido y tal pero luego sacan el piloto a mí aquí está el titán vamos a verlo a nosotros está chido ahí tiene sigilo fíjate que no puedo apuntarle no puedo hacer nada dura como 10 segundos o algo así es el sigilo que es bastante o no mentira se le quita cuando él dispara algo así es la situación vamos a ver cuánto dura y van ustedes pueden verlo está chido que el man ha tenido ese titán rey lo sacó ya y aquí tiene la habilidad de listo ya bajamos 7 años y hay yo hacerle daño a ver qué tanto daño puedo hacer yo mismo o sea con la habilidad leasing bueno fiesta que el titán es muy fácil que te lo mata no por lo que más o menos veo inclusive estas armas hace un buen daño es un titán que ahorita como está en fase de inicio no le han puesto el bus pay to win y los misiles si están haciendo daño por salpicaduras bueno qué bien que el man haya sacado todo esto porque así podemos ver no hay casi que lo mate casi 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 lo deje medio medio muerto allí no ustedes qué opinan de todo esto me parece que es este titán así como está no va a quedar obviamente pero si se parece demasiado a un robot que existe ya en battle of titans entonces digamos que la gente va a opinar de esa forma sí porque si no inclusive el juego nuevo arma attack también tiene algo así similar él va a tener la habilidad de list supongo yo mira todo lo que dura el sigilo ahí no dura muchísimo brosa es una vaina fuerte en ese sentido no cuando éste esté chetado con su piloto y todo eso va a ser un dolor en el trasero pero brutal no yo me escondo porque como te digo no tengo anti sigilo y mira todo lo que duró prácticamente es sigilo eterno no es como un loki mezclaban al loki alis a toda esa vaina no yo creo que voy a ganar igual déjame ver porque voy a poner la habilidad de list ok mira cuánto la habilidad estas armas hacen buen daño no hay que tener en mente que también quizás la habilidad de list no está funcionando bien en el titán entonces es solamente una prueba no ellos están probando pero si se parece muchísimo 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 al robot que ya existe en battle of titan espero que te haya gustado déjame tu opinión en los comentarios no se te olvide darle like suscríbete al canal y eso me ayuda muchísimo